Oye, Jay Nigga, ey, creando conciencia, señores, la criminalidad está alta en nuestro país y necesitamos hacer la diferencia, así sea por medio de la música. Oye, 2014 un año entrante, 2014 un año lleno de prosperidad donde quisiera que acabara la criminalidad que no es difícil de entender si sube tiene que caer disparaste hacia el aire y cayó Carla Michel por un rato de tu vacilón en una despedida dejaste para siempre una familia herida y marcada por las balas que tiraste a la nada que pensaste que en las nubes quedarían atrapadas, la ignorancia es ciega y es que con fuego no se juega quisiste celebrar, claro que maté una aldea, no te duele ver el movimiento, ven y caile no queremos más dolor, ni una bala más al aire, unámonos todos como hermanos y andemos demostrémosle al mundo que nosotros podemos en conciencia, todos juntos hacer la diferencia no queremos que más nadie pase la mala experiencia, porque el dolor abunda en nuestros corazones cuando pasan estas cosas, cuando pasan situaciones que podemos evitar si ponemos nuestra parte si te toco el corazón únete y la canción comparte, que no te de temor lo que piensen los demás ayuda con la causa de ni una bala más, son vidas que se pierden personas inocentes las balas no se quedan, ellas bajan, buscan gente, esta canción la hice con todo mi cariño para que en estas navidades no perdamos ningún niño, oye, si te toco el corazón comparte esta canción, ayuda a que no debemos de poner en riesgo la vida de los demás seres humanos oye, aquí todos somos hermanos mi gente y tenemos que cuidarnos unos a los otros la mayoría de quien paga estos errores en estos eventos son nuestros niños vamos a cuidarlos señores, vamos a poner de nuestra parte Jane Niga, esta canción la hice con mucho amor y mucho respeto para esas personas que han perdido la vida con una bala perdida oye, Francisco Javier, Comayra González y Carla Michelle que en paz descanse, yao, Jane Niga, con mucho respeto y mucha humildad vamos a hacer la diferencia señores, yao